El alcalde de Vinces, economista Cristian Villasagua, acompañado por la vicealcaldesa Pensilvania Alburqueque y representantes de la compañía Conficom, compañía ganadora del concurso para ejecutar la regeneración de la avenida 10 de agosto, realizaron un recorrido para inspeccionar el avance de los trabajos que el GAC municipal emprendió en esta importante arteria de nuestra ciudad. Hemos tenido la oportunidad de revisar gran parte de los trabajos que se están realizando, hemos revisado el cronograma de trabajo también que tiene el contratista, hasta ahora estamos bien en los plazos establecidos, tenemos dos preocupaciones que compartimos directamente con el contratista porque aparte de lo que tenga que hacer él, también tenemos que intervenir nosotros, es la limpieza de las cámaras que reciben las aguas servidas. Este sin duda ha sido el gran inconveniente que ha afectado por años al sistema de alcantarillados de este sector, el cual se busca corregir definitivamente antes de emprender la regeneración de esta avenida. Nosotros habíamos dicho con anterioridad de que ahí hay una obstrucción en el ducto principal que recoge todas las aguas servidas, está doblado, el día de ayer el contratista había trabajado con un hidrocleaner, algunos metros pero luego ya no pudieron y si revisamos las cámaras, pues la cámara que está después de este cerramiento está totalmente vacía y las que están antes están totalmente llenas. Entonces la conclusión es obvia que hay que levantar la estructura, abrir la zanja, revisar eso en cuál es la parte específica donde está taponado el tubo o el ducto y cambiarlo y poner otro y ese es un trabajo que nos va a llevar algunos días. Esperamos tener pues ya los trabajos con mayor celeridad después que podamos arreglar esto y que todo se cumpla con lo que está programado. La obra avanza sin contratiempos de acuerdo a la planificación establecida y se vienen cumpliendo con cada una de las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, pese a haberse encontrado ciertos inconvenientes ajenos a la obra a los cuales se le busca dar una pronta solución. Además las autoridades constataron cada una de las conexiones que se realizan en el sistema de sumideros de aguas lluvias y el alcantarillado. Hay algunos inconvenientes que son normales, producto de la mala planificación existente durante muchos años anteriores, casas que están salidas, casas que no están en los debidos límites, otros que se han construido de mala manera. Bueno, nosotros tenemos que irlas revisando en el camino, tomando las precauciones necesarias para que podamos organizar las veredas, las aceras, los bordillos, para que se pueda primero arreglar todo esto y luego ya se puede intervenir totalmente la calle. Hemos revisado también temas de los sumideros de aguas lluvias y las cajas de aguas servidas en sectores donde no había tirantes, donde no había ninguna conexión a hacer la madre, que eran lo que provocaban que antes se rebosaran todas estas cajas y tuviéramos el mal aspecto y la agua rodando por las carreteras. Hasta este momento pues se están tomando todas las correcciones, se están haciendo todo su trabajo, de manera que cuando ya vayamos a faltar totalmente las carreteras no tengamos ninguno de estos inconvenientes. El alcalde Villasagua aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los habitantes de la parroquia San Lorenzo o Nicaragua, así como a todas las personas que a diario utilizan esta importante avenida para que comprendan que los malestares que hoy se ocasionan por los trabajos que se realizan serán el bienestar del mañana, ya que esta trascendental obra beneficiará de manera general a toda la población. Cuando se trata de cambiar algo, cuando se trata de construir, siempre va a haber afectaciones. De esa manera que de esta mañana se produce polvo, se produce lodo, hay malestar, no se puede transitar con tranquilidad, pero todos estos malestares de este momento con el trabajo que estamos haciendo van a ser la tranquilidad de los próximos días cuando ya tengamos listos todos estos trabajos. Gracias. 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 Gracias.